Hola, profe. Hola, clase. Hoy voy a estar entrevistando a mi papá. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, ¿cuál es su nombre? Me llamo Lancelot Arturo Jules Gambis. Ese es el nombre completo. Probablemente aquí me llama Lance. Bueno. ¿De dónde es usted? Yo, originalmente, soy de París, Francia. Pero a los 7, 8 años me mudé a Venezuela con mi familia. Y ahí estuve de los 7 hasta los 12 años antes de venir aquí a los Estados Unidos. ¿De dónde es su familia? Bueno, mis padres, ambos son franceses. Pero mi papá se divorciaba de mi mamá cuando yo tenía como dos años. Y se casó con una venezolana que estaba en París. Y es por esa razón que nos fuimos a Venezuela cuando yo tenía 7 años. ¿Ha vivido en otros lugares del mundo? Sí, viví los primeros 8 años de mi vida. Viví en Francia, en una ciudad que queda cerca de París. Y después, 5 años en Venezuela, de los cuales pasé 4 años en Caracas. Y el primer año estamos cerca de Valencia. Y el resto del tiempo, a los 12 años, me viví de aquí a los Estados Unidos. Y he estado la mayor parte de mi vida aquí en Nueva York. ¿Cuántos años tenía cuando se mudó a los Estados Unidos? Tenía, eh, tenía 12 años. ¿Qué año vino? En el 82. O sea que tengo 40, voy a cumplir 49 años. Chévere. ¿Por qué decidió venir a los Estados Unidos? Bueno, esa decisión no fue mía, fue la de mis padres. Precisamente mi madrasta, Lupita, le dieron una beca para estudiar cine en Nueva York, en Nueva York University. Entonces, fue por eso que ella quería estudiar. Y mi papá, como es artista, podía mudarse. Y nos vinimos aquí a Nueva York. ¿Sabía hablar inglés al llegar aquí? Sabía unas palabritas de... Yo fui a una escuela francesa en Caracas. Y parte del currículum es el inglés. Pero era un inglés súper básico. Y realmente no lo había casi nada. Ah, bueno. ¿Qué idiomas hablaba? Hablaba francés y hablaba español. ¿Qué dificultades tuvo al llegar a los Estados Unidos? Bueno, era un ambiente muy diferente. Yo, pasar de Venezuela a los Estados Unidos, primero desde un punto de vista climático. Venezuela es un clima tropical. Y llegamos en el medio de un blizzard, de una tempestad de nieve en el 82 y eso fue brutal. Y después, bueno, pasé de un... Bueno, claro, el lenguaje, la cultura, todo eso fue un choque. Pero lo único para mí que fue más fácil es que yo estaba estudiando una escuela francesa en Caracas. Y cuando llegué aquí, seguí en mis estudios en el liceo francés. O sea que seguí estudiando francés aquí. ¿Cuáles son algunos de sus recuerdos favoritos de sus niños? Este... Bueno, tengo muchos. Me acuerdo que la familia de Lupita tenía una casa de playa en Venezuela. En una zona que se llama el Parque Morrocoy. Y en una... Bueno, sí, una casa de playa. Muy simple, pero se nos reunía toda la familia para las vacaciones. Y era algo muy chévere, como dicen en Venezuela, de tener así ese ambiente familiar y con la comida y yendo a la playa. Es realmente en unos momentos muy felices en mi vida. ¿Y algo de la comida? ¿Algo que recuerdas? Bueno, la comida para mí es muy importante en términos de la identificación con la cultura. Toda la comida venezolana, las comidas típicas para las fiestas de Navidad. Por ejemplo, las hallacas, el pan de jamón, la ensalada de gallina, el ponche crema, que es lo que los costorriqueños le dicen, el coquito. Bueno, todo eso para mí tiene una gran importancia. Bueno. ¿Tienes familiares en el país donde nació? Sí, claro. Por parte de Lupita tengo muchas familias que están en Caracas y Valencia. Ellos son una familia grande, son siete hermanos, o sea que hay muchísimos primos, muchísimas familias que están... La mayoría de las están en Venezuela, pero con la situación en Venezuela muchos han tenido que ir a otros países. Ah, bueno. ¿Cuáles son algunas diferencias entre la vida en el país de una nación y la vida en los Estados Unidos? Es muy diferente. Una de las cosas creo que son diferentes, que es diferente, es la relación a la familia. Creo que la... Ya tengo la impresión, o es mi experiencia personal, que las familias son un poquito más unidas allá. Para las fiestas, no sé, que la relación entre los hermanos, los padres, los primos, todo eso, no es tan fuerte como aquí en los Estados Unidos, donde la gente es un poquito más individual, yo pienso. Y en cultura, no sé, tú puedes decir, no sé, la plata, el valor aquí, dependiendo de tus años. Bueno, no sé si es una diferencia, claro, cada país tiene sus diferencias, pero, este, repite la pregunta. Sí, como tú sabes, en los Estados Unidos, aquí, la plata es casi, es que tiene más valor, en el sentido de... Hay más énfasis en la plata, ¿tú crees? Sí, de repente puede ser, sí. No, creo que tienes razón aquí, como que hay más énfasis en... Realmente una forma de haber sido un éxito en la vida, es ganarse mucha plata. Sí, lo sabes, es una fastidia, aquí, para tener plata. Sí, hasta cierto punto, sí, es verdad. Bueno. En su opinión, ¿por qué vienen los inmigrantes a los Estados Unidos? Yo creo, la mayoría de los inmigrantes vienen porque quieren darle una mejor vida a su familia. Muchos inmigrantes que yo conozco, hay muchos que tienen que dejar a su familia, inclusive, y vienen aquí para trabajar y para mandar plata a su familia en Sudamérica, en Centroamérica. Ah, bueno. ¿Cuál es su cosa favorita de los Estados Unidos? Yo creo que es un país que, en medio de todos los problemas que uno encuentra aquí, que no hay... Te da bastantes oportunidades. Si tú trabajas duro, y yo creo que tú puedes subir y montar un pequeño negocio, realmente tienes la oportunidad de salir adelante. Y no es necesariamente lo mismo en los países de Latinoamérica. ¿Cuál es la cosa que extraña más del país donde nació? Yo creo que es lo que mencioné anteriormente. Es la... El sentido de estar en un ambiente un poquito más unido de la familia. Y eso me hace falta. Yo aquí estoy bastante solo. Estoy con mi esposa y mis hijos. Pero mis padres están en Francia. Tengo familia en Venezuela. Y, no sé, me siento un poquito solo. Y extraño realmente de todo esa... Esa... El ambiente familiar. Que no tengo aquí. En su opinión, ¿hay discriminación contra los inmigrantes hoy en día en los Estados Unidos? Yo creo que había... Sí, sí, claro. Existe todavía la discriminación. Creo que ha mejorado en los últimos años. Y de repente ha empeorado un poquito con la nueva administración. Pero sí, no es fácil. Creo que para gente conseguir trabajo y... O vivienda. A veces... Consiguen... Son discriminados. Yo realmente... Por suerte... Bueno, soy un inmigrante. Porque soy inmigrante europeo. Para ser por un país hispano. O sea, que realmente no lo siento a ese nivel. Porque soy un blanquito. O sea, que no... Pero sí conozco, tengo muchos nuevos amigos que han tenido una experiencia diferente. Ah, bueno. ¿Usted cree que es difícil asimilar la cultura en la cultura de los Estados Unidos? ¿La cultura en los Estados Unidos? Sí, gracias. No sé. Depende realmente lo que la persona quiere hacer. Yo encuentro diferentes personas, tipo de inmigrantes. Hay unos que realmente se quieren asimilar y aprender. No es que pierdan sus raíces. Pero sí aceptan las costumbres de nuevos países. Y otros que... Viven aquí, en un pequeño grupo. Y no aprenden el idioma. Y no quieren... No quieren cambiar. Creo que... También conoces personas que son así. Que... Es como para ellos trabajan. Están en este país. Pero es como si todavía estuvieran en el país de origen. Cuando piensas en tu nacionalidad, ¿crees que tú eres más americano o venezolano? Esa es una cosa interesante porque yo he pasado... Como te dije, siete años en Francia. Pasé la mayor parte de mi vida aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. Pero al mismo tiempo, siento una colección mucho más fuerte, mucho más afectiva a Venezuela. A mi parte hispana. Y eso lo debo al hecho que yo tenía unos años muy importantes de la vida. Estuve allá y también la mujer que me crió, que es Lupita. Es una mujer muy fuerte. ¿De tu madrastra? Mi madrastra. Y realmente tuvo una gran influencia. Y es por eso que me casé con una colombiana. ¿Verdad? Una persona de origen colombiano. Y de hispano. Porque para mí el idioma es muy importante. Sí. Si tú pudieras regresar a Venezuela, ¿lo harías? Me encantaría regresar, no a vivir. Me gustaría visitar. Hace mucho tiempo que no voy. Pero la situación en Venezuela es crítica. Es muy triste con el presidente Maduro. Y por ahora, simplemente por las zonas de seguridad, no sé si me gustaría volver. Pero sí salió mucho en mi familia venezolana. Sí. Bueno. Muy bueno. ¿Fue un placer? Fue un placer hablar contigo. Ok. Suerte. Qué buen día. Tú haces el botoncito y yo lo hago. No. 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 Ok. Bueno. Vamos a parar esto. A ver.